Gira que gira, rueda que rueda Siento tus manos, hombre, mi gana Me asombra el pensar que tú la quieras Tu vallero acaba de caerse Acaba de quebrarse Acaba de encontrarte Tome al cuaderno, tome al cuaderno Toma mi barrio y vuelve empecido Tome al cuaderno, tome al cuaderno Tome al cuaderno, tome al cuaderno Toma mi barrio y vuelve empecido Gira que gira, rueda que rueda Siento tus manos, hombre, mi gana Me asombra el pensar que tú la quieras ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarte? Tu vallero acaba de caerse Acaba de quebrarse Tome al cuaderno, tome al cuaderno Tome al cuaderno, tome al cuaderno Tome al cuaderno, tome al cuaderno Tome al cuaderno, tome al cuaderno, tome al cuaderno Tome al cuaderno, tome al cuaderno, tome al cuaderno Tome al cuaderno, tome al cuaderno, tome al cuaderno Tome al cuaderno, tome al cuaderno, tome al cuaderno Tome al cuaderno, tome al cuaderno, tome al cuaderno, tome al cuaderno Gracias por ver el video